Bienvenidos al capítulo número 7 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo estaremos hablando del muy famoso asesino en serie Ted Bundy. Queremos creer que podemos identificar a las personas peligrosas, pero lo más aterrador es que no podemos. Las personas no se dan cuenta de que conviven con asesinos en potencia, dijo Ted Bundy. Vamos a empezar con un poco de background, con su infancia. A pesar de que él lo negó muchas veces durante su juicio, Ted Bundy tenía una familia violenta, él nació en una familia violenta. En la época de los 40 no estaba bien visto que una mujer soltera fuera mamá, por ello los abuelos de Bundy lo hicieron pasar por su hijo hasta los 4 años. En ese tiempo fue testigo del extremo abuso que ejercía su abuelo sobre las mujeres de la familia. Para los criminólogos y psicólogos que han estudiado este caso, este es un foco importante en el desarrollo de su comportamiento psicópata. También como nosotros ya lo habíamos mencionado en alguno que otro capítulo, la infancia en realidad sí es algo muy importante en el futuro. Bundy durante su adolescencia descubrió que su hermana en realidad era su madre, lo que le creó un profundo rencor. Él comenzó lentamente. En sus primeros años de adolescencia solía atrapar animales y torturarlos. Como ya lo hemos visto en otros asesinos en serie, esto es algo muy importante también. Esto también es un foco importante en el desarrollo de su comportamiento psicópata. Si ven a un niño torturando animales o algo así, no es normal. Después, Bundy comenzó a robar. Hasta que en 1974 tenemos su primer víctima conocida, Joni Lenz, una joven universitaria a la que golpeó y violó. Lenz salió viva del ataque, sin embargo, unas semanas después, Linda Ann Haley, de 21 años, no tuvo la misma suerte. La historia de Ted Bundy tiene dos mujeres importantes. Su madre, por quien como ya había comentado tenía sentimientos encontrados, y Stephanie Brooks, la novia de Bundy mientras cruzaba la universidad. Ambas mujeres tenían rasgos físicos en común, cabello largo y castaño, peinado con una línea en medio. Esas características se convertirían en un patrón en las víctimas del asesino en serie. Esto también ya lo había dicho yo en un capítulo anterior. Que muchos asesinos en serie tienen un patrón en específico. Bueno, pues Bundy mataba a las personas que se parecían a su mamá. Su modus operandi era sencillo. Bundy fingía tener un brazo lastimado y necesitar ayuda. Cuando las chicas se acercaban a él, este las atacaba. Por años, años, Bundy secuestró, torturó, violó y mató a muchas víctimas sin ser identificado. Hasta que una de ellas logró escapar. El 8 de noviembre de 1974, se hizo pasar por un policía e intentó secuestrar a Carol Daronch. Ella logró escapar peleando y enseguida acudió a la policía para denunciarlo. Al final, debido a la falta de pruebas, Bundy no se encontró como un sospechoso real. Un año después, cuando la policía realizaba revisiones de rutina, se topó con el auto de Ted Bundy. Quien al verlo, se dio a la fuga. Obviamente, este fue el único error que llegó a cometer. Ver a la policía y arrancó su auto y no se paró. Lo que levantó sospechas en los oficiales, obviamente. Después de revisar su vehículo, encontraron diferentes herramientas que utilizaba para sus crímenes. En ese momento fue apresado, pero en realidad ahí no terminan los crímenes en la historia de Bundy. Durante el juicio, Ted decidió ser su propia defensa, o sea, ser su propio abogado. Por lo que el estado le dio una autorización de que acudiera a la biblioteca del congreso, pues para que pudiera leer libros sobre leyes y todo eso. Cabe recalcar que Bundy ya estaba estudiando para ser abogado, pero por obvias razones fue apresado antes de que terminara su escuela. Entonces, él ya tenía algunos conocimientos básicos, pero aún así lo dejaron entrar a la biblioteca, pues para que él siguiera aprendiendo y pues armara una buena defensa para él mismo. Pero esto lo aprovechó para escaparse en dos ocasiones. En la segunda ocasión, se coló a una fraternidad, en donde mató a dos estudiantes y atacó a otras dos. Después, golpeó cruelmente a una mujer que vivía cerca del lugar y antes de ser arrestado nuevamente, mató y violó a una niña de 12 años. El 31 de julio de 1979 fue declarado culpable de más de 30 homicidios y condenado a la silla eléctrica. Pero la duda aún existe y se especula que su número de víctimas podía haber sobrepasado a las 100 personas. Triste, pero cierto. Si quieren saber muchísimos más detalles sobre la historia de Ted Bundy, pueden ir a Netflix y ahí hay unas cintas, unas conversaciones originales con el verdadero Ted Bundy. Se llama Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy. Y si crees que a lo mejor va a estar aburrido o algo así, te invito a ver la película. Se llama Extremadamente cruel, malvado y perverso. Y también es sobre toda la historia de Ted Bundy. ¡Gracias!